de hecho huele a banda con algo o sea ese olor ese olor es la banda compre un de aditivos para ponerle besos para que agarre la bola trae polea tiene como unas estrías especiales para que no se patine pero todo el mundo se patina un poco todo este polvo es la banda que se patina cada cuanto le cambias banda no esto me dura bastante como unos 5 o 6 eventos madre mía aquí estoy metiendo la segunda etapa la primera etapa va en unos spray bars que va abajo del supercargador son estas mangueras que van para atrás y aquí estas dos estos dos oloros van para atrás entran a los spray bars y la segunda etapa entra aquí en el plan nos das cuenta la primera etapa entra 1.25 segundos después de que se empezó a mover la camioneta si la meto desde abajo de por si se enllanta se enllantaría más entonces lo calculo que cuando va llegando a los 20 metros entra la primera etapa y al 50% de la primera etapa se activa la segunda etapa las rampas son de un segundo o sea hacen las rampas en puticia por eso se siente el pinche no mames es que te suelen esto o sea ni tiempo de calcular nada más el tiempo así caray gracias y vea para que vean que es el vehicle todavía todavía lo traigo con el con el supercargador un poco que es el 2.3 litros ok el exigido a tope dan como 850-900 caballos y el otro da 1500 caballos es la más bueno pues esta es la camioneta a la que nos subieron señores en el enlace en vivo